Hola Indianapolis, Total Research Staffing está ubicado en el 5450 Lafayette Road Suite número 1. Somos una agencia de empleo ofreciendo trabajo temporal y contratación directa. Si estás en busca de empleo o en busca de personal, estamos aquí para asistirte. Ven, aplica con nosotros o llámanos al 317-291-1830. Aceptamos aplicaciones martes a viernes 8 am a 3 pm. ¡Espera verte pronto! Sol Research Staffing cuenta con personal bilingüe que hace su mejor esfuerzo para proveer candidatos calificados que puedan alcanzar su máximo potencial y de esta forma conecta al talento con oportunidad.